Igual, tú cachas que hoy mueves una plataforma, una vitrina grande, como para Viña sobre todo, como que es como el trampolín, como el paso siguiente. Sí, también lo hice pensando en esa intención, o sea, dije, oye, si me va bien acá, lo más probable es que me puedan invitar el próximo año o en los años venideros a Viña, pero también va a depender si este año hago algo que valga la pena mostrar. Porque sigo formando algo. Claro, si siento que en este año lo que hice no me da confianza, no lo muestro, no. Así que ojalá la oportunidad venga también acompañado de actos trabajos para mostrarle algo. Tampoco te sentís como presionado por eso, tú mismo, contigo. O sea, me puse esa meta, pero yo soy bueno para hacer eso, porque si no me morro poco. Entonces como que me pongo meta o me obligo a hacer cuestiones porque si no me soy muy dejado. Entonces me hice esta meta imaginaria de que ya, imagínate invitan a Viña. Así como asume que te van a invitar a Viña, así de sobrado. Pensando que ojalá eso... Lo decretaste, dirían. Lo decreté, dirían algunos. Es que claro, es que decretar suena como que si no me invitan me va a doler. Y no, no quiero pensar en eso. Solo quiero pensar como que voy a asumir que sí para poder trabajar en la rutina. Y si no, será más adelante nomás.